Ahora, las distracciones del volante pueden estar provocadas por un sinnúmero de situaciones y en donde realmente no tenemos una gran fuerza estadística como para que diga esta es mayor que la otra. No hay estadística precisa, pero atención, ¿cómo nos distraemos al volante? Buscando el CD, hablando por celular, leyendo un SMS, mirando de reojo una revista, carta o documento, discutiendo, ni hablar de comidas varias o del mate. ¿Por qué entonces se ataca solo al fumador? Desde el punto de vista estadístico, lo más gravoso realmente en los últimos tiempos, y no solamente fenómeno en Argentina, sino a nivel mundial, es el tema de dos elementos tecnológicos, el uso del celular y el uso del GPS.